¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 4 de esta telenovela Pasión de Samu Galicia Jr. Pasión de Leonardo Galicia ¿Cómo va todo? Espero que vaya bien, yo un poquito mal porque ha descendido mi equipo, estoy bastante jodido Si te hubieses pasado por el directo de Twitch habríamos hablado bastante de esto Así que venga, pásate que te dejo abajo el enlace en la descripción Y así me ves jugar también en directo Y que no se te olvide darle a suscribirte y darle un like Que voy y te pego un puñetazo Que más del 70% de la gente que ve estos vídeos no está suscrita Suscríbete, que sé dónde vives, voy a ir, te voy a robar al perro y me voy a comer tu sándwich Y la cuenta del Fornic, te la voy a borrar también Y vamos a por el episodio número 4 Habíamos jugado contra River, estábamos vivos en Libertadores E íbamos a jugar ahora también el clásico en Libertadores contra Racing me parece Así que venga, vamos allá, ya está EA Sports, Libertadores, vamos a por ti perro Aquí lo tenemos chicos, cuartos de la Libertadores ya Vamos a jugar contra Racing, antes que nada, antes que nada Antes que nada, Samu, subirle la dificultad pelotudo Subirle la dificultad pelotudo De leyenda a definitiva La subimos, ahí la tienen Y si no les gusta Contra Racing, vamos allá ¿Es derby esto o no es derby? Contra Racing Participación en los goles, evita la derrota Evitamos la derrota tío Ida de cuartos de final de Libertadores contra Racing Hermanos, vamos allá Samu Galicia Jr. vive, la lucha sigue Ganaremos esta Libertadores Va a estar muy complicado ¡Mira, mira, mira a Villa! Por cierto, Villa, un abrazo que sé que me está viendo desde la cárcel A la cárcel por fallar esa Por cierto chicos, es que me lo habéis dicho muchos Que Villa está en la cárcel Que Villa está en la cárcel Que Villa está en la cárcel Por lo que hizo, pues, merecido La verdad, merecido Lo halló así la justicia Merecido ¡Dámela, coño! Buena Villa Hablaré bien de ti en el juicio ¿Cómo sería Samu jugando al de Evil Within? Tío, me pedís muchos que juegue a juegos de terror ¿Por qué? ¿Os va a hacer gracia o qué? ¿Os hace gracia...? ¿Os hago gracia yo? ¿Qué cojones os pasa? ¿Tiro secreto? ¿Mano? Eso en mano Eso en mano Hermano, dime que la puedo tirar yo ya Que tengo 81 de penaltis, eh ¡No! Vuelven las panencas, gente Vuelven las panencas Yo creo que sí Mira, mira, mira Que tenemos la misma predeterminación que el bicho Modo panenca, eh Eliminar ¡Tú me dejaste caer! ¡Dame, dame, dame! ¿Y esta historia qué opinan? ¡Pero es...! Minuto 12 Penalti de panenca fallado Y, eh Larguero Eliminar de nuevo ¡Ti-ti-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri Es que este efecto, mira, si estáis echando Un modo carrera, hacedlo por mí, por favor ¿Queréis marcar estos goles? Ponte en una de las ventajas Es que entra por toda la puta escuadra Ponte en una de las ventajas ¡Pum! Así de... ¡No, no, no! Hice la celebración de Villa, chicos Hice la celebración de Villa, perdón Pido perdón Ponte en una de las ventajas Tiro lejano, tiro lejano tiene que estar sí o sí Y subete efecto al máximo Al máximo efecto Y el resto es historia, súbete también un poquito de Tiro lejano, potencia de disparo Y el resto es historia, chicos Ya tenéis a vuestro Samu Galicia creado Tío, me quiero convertir Quiero que este jugador sea el jodido Señor de la noche, ¿sabes? ¡El señor de la noche! Que lo teman allá donde vaya Allá donde vaya Quiero solo eso, tío Que este jugador sea el señor de la noche Mira ¡Busca velocidad! Es que tenemos mucha, tío ¡Mira, mira, mira! Toda la gente se pensaba que iba a tirar Toda la gente se pensaba que iba a tirar Ahora mismo estoy en la puerta del orfanato Para ir a buscar a Racing Y reconocerle como hijo, chicos Dos golitos Hey, Samu Quiero que llegues a la final de Libertadores Para que le pongas pelo a Leonardo Sinceramente Viendo lo esquizofrénico que es este chat Creía que me ibas a decir Quiero que llegues a la final de la Libertadores Para que la pierdas Hay gente que seguro que me desea eso, eh Yo no estuve en el anterior directo No vengo desde el último partido Ah, vale Estaba leyendo Estaba leyendo un comentario en el chat Y justo me marcan Perfecto ¿Quién fue para hacer una entrada asesina, banda? ¡Qué golazo, repetición! ¿Qué pasa? Solo pedí repetición de los goles que me... ¡Hostia! Perdona, que estamos jugando con un zanahorio ¿Tú quién eres, perdona? ¿Eres J.P.L.I. Rojo, tú? ¿Eres Ron Weasley? No, no conozco a este man El señor de la noche no puede perder este partido Estén confiados Tengan calma y tengan fe en el señor de la noche Este partido no se nos va ¡Pum! ¿Buena? ¿Perfecto? ¿Vale? ¡Villa! ¡Toma, hermano! ¡No fuera juego! ¡No fuera juego! ¡No fuera juego! ¡Buf! ¡Toma, Villa! ¡Que te veo! ¡Joder, Villa, tío! ¡Corre un poco! ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Que vas a fichar por el Prison FC! ¡Pobrecillo, eh! Bueno, en verdad no me da pena Si realmente ha hecho eso que me habéis dicho No me da pena No me da pena Le va bien ¡Esa es, hermano! ¡Mira qué pase te he metido! ¡Míralo! ¡Mi hombre! ¡Segunda línea! ¡Uh! ¡El señor de la noche! No da un pase bueno, Villa, la verdad ¡Va, va, va! ¡Toma, Villa! ¡Claro, hermano! ¡Corre! ¡Mira, segunda línea! ¡Cómo entramos! ¡Cómo entramos! ¡Cómo entramos! ¡Cómo entramos! ¡Cómo entramos! ¡Uf! ¡Era buena! ¡Claro, joder! Pero si el fútbol es así Me la da hasta la devuelvo Me la da hasta la devuelvo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, hermano! ¡Qué creías que no llegaba! ¡Qué creías, hermano! ¡Que no llegaba! ¡Uh! ¡Otra! ¡Uh! Doble parada me hizo Mira, 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 mira Que tengo el tiro chetado desde aquí ¡El tiro chetado, gente! Que no, que voy a pasarla Que sí fue una onda ¡Dame! ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Mete, mete, mete! ¡Pum! Perdón si te rompimos el orto Racing Así es el fútbol Coca-Cola Y aquí en el medio Esa es Y nos movemos Tocamos y nos movemos Tocamos y nos movemos El fútbol es sencillo, chicos Tocamos y nos movemos Tocamos y nos movemos Mira aquí ya, payaso Que hay que abrirla ahí Esa es ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El señor de la noche! No, no puede ser Mira, mira, mira Contra, 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 contra Contra, 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 contra Contra, 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 contra Cuidadito, cuidadito, cuidadito Que desde aquí tengo tiro exterior además, gente Mira Esto es lo que os decía ¡El señor de la noche! ¡El señor de la noche! Lo hicimos, chicos Doblete Doblete y una asistencia además Se va Ron Weasley, chicos Aplausos a Ron Weasley Chicos Voy a pedir cambio, eh Pido cambio Por respeto a Racing Porque es que si no le clavo 5, eh 1-4 la ida O sea, la vuelta Ahora prácticamente estamos Oh, River empató contra Olimpia Yo quiero una final River-Boca ¿Qué le metemos, tío? Le metemos un poquito más de resistencia A ver, de momento Resistencia yo creo que no Esto que es posición de ataque y agilidad Posición de ataque y equilibrio Filigranas Filigranas Meto otra más de penaltis Es que yo creo que igual Cotiza más Meternos ya un poquito de filigranas, ¿no? Cuestan 3 las de filigrana Hostia, cuestan muchísimo, tío ¿Qué tal veis agilidad? ¿Qué cotizará más subirnos, chicos? ¿De defensa o de físico? ¿Nos subimos algo de físico? ¿Un poquito de resistencia? Quizá Bueno, resistencia tenemos 81 Quizá resistencia no es tan importante ahora Porque somos jóvenes ¿Nos metemos pases? Que luego al final somos MC Mira, me voy a meter una de efecto Porque sí 2, 3 de efecto Me voy con los 3 de efecto Para los disparos lejanos Y para las faltas ¿Subimos de media? No, seguimos en 79 Vale, ¿qué falta por jugar? Continuamos Estamos en la copa primera Contra el Banfield Me habéis dicho mucho que es Me habéis escrito Algún comentario leído Que me habéis puesto Es Banfield No Banfield ¿Cómo se pronuncia? Banfield O Banfield Por favor Decídmelo Jugar como Leonardo Vamos allá Yo llegué aquí por Samo Galicia Recuerdo que estaba buscando Modos Carrera Para ver mientras DJ Mario Subía vídeo Y te encontré Joder, Santiago Pues muchas gracias amigo El DJ Yo es que también soy suscriptor del DJ Y el DJ Joder, en los Modos Carrera Mola la hostia Pero es que el hijoputa Tarda en subir vídeo 4 meses, de verdad Lo veo yo Y el siguiente capítulo Lo va a ver mi nieto Porque yo estoy muerto ya Bueno, copa primera Contra el Banfield O contra el Banfield No sé cómo se dirá Me lo habéis dicho algunos Se pronuncia Banfield Otros no me habéis dicho Banfield Yo qué sé Banfield Se dice Banfield Pues Banfield Yo creo que le pondría pelito Mejor Yo le pondría pelito Si llegamos a la final De la Libertadores O si quedamos campeones De copa O campeones de liga Y me habéis dicho muchos Que ya salga de la liga argentina Que ya me vaya a Europa No sé qué opináis vosotros Por el chat aquí ahora Porque me han dicho muchos Como vete Ya se te queda muy corta De nivel No me toques coño Y esto La folla seca de Cristiano Ha hecho así la pelota Mira la pelota Habéis visto chaval Eso es de Cristiano Ronaldo Vamos Nos vamos ya o no Leonardo al Barça No me voy al Barça Ni de coño Ahora mismo ni al Madrid Ni a ningún equipo grande Si me voy A ese equipo de Conference Equipo de Europa League Ahora mismo no me voy a un Champions O me voy a un Champions Pero de perfil bajo Hombre me gustaría ganarte Las competiciones Igual lo lógico es que me vaya Ahora mismo A un Europa League Y ganar la Europa League Y ya dar el salto A un equipo Champions De primer nivel ¿No? Yo es como lo veo más Más realista ¿Sabes? De aquí Bueno Kendrick Paez Lo ha fichado el Chelsea La verdad Pero De aquí Me voy a una Premier A la Liga Me voy a la Bundesliga A un equipo de mitad de tabla Un poquito para arriba Que lucha por subir Joven Promesa Me convierto en uno de los hombres Del equipo allí Y luego A un grande En un par de temporadas O tres Yo es que lo veo sencillísimo Dame, 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 dame Esa es Y esta te la sabes hermano Uy que humillación Uy que humillación Galicia Junior Y mira lo que va a hacer Que pase de mierda Es cierto Un equipo de Portugal Un Porto un Benfica Un Sporting Nunca nos hemos ido a Portugal Con el padre Y creo que nunca he jugado Nunca he jugado En un modo carrera En Portugal Tío Puede estar guay Puede ser un destino No exótico Sabes Pero rollo de puta madre Te imaginas ahora Que viene un equipo árabe A por nosotros Oye que pasa Le tengo que partir la cabeza A este cabrón Uy me humilló Hostia Gol del Banfield Y si te invito a una copa Me acerco a tu cola Si me das el derecho Te dejo el culo estrecho Gustavo Adolfo Becker O William Shakespeare De quien es esa poesía Chicos A este pibe Lo tengo que matar 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 Perdóname Te tengo que matar Te tengo que matar Hostia no puedo con los huevos ya No puedo con los huevos Como me ha bajado la velocidad Ay que mano Ay que mano Vaya mano tú Nos vamos a la B Ahora mismo Y me cambia el entrenador Bueno 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 Partido horroroso Contra el Banfield No 2-3 Ganó Boca Chaval En el 85 Me cambiaron Falló el penal Doblete de Villaz Víncula Y metió a Alemán Hemos ganado Hemos ganado Increíble Siempre creí en este equipo Siempre confié Gracias papá Por hacerme de Boca Juniors Gracias mamá Por hacerme de Boca Juniors Gracias mamá Por tirarte a un trolo De Boca Juniors Sin hacer yo De ese matrimonio Mil gracias Ganaron porque me fui O me fui porque ganaron Piensa eso No sé ni que he querido decir La verdad Tío La vuelta contra Racing En Libertadores Creo que voy a hacer simulación rápida 4-1 1-0 Galicia Juniors En el 20 Pasamos a semifinales De la Copa Libertadores Chicos Yo creo que se va a abrir la final Una amiga tiene novio Y el novio le fue infiel Entonces ella se quiere vengar De él estando conmigo ¿Tú crees que debo aceptar? Me lo enseñó Don Ramón esto La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Sé buena onda No por el pibe que no conoces Sino porque un día Podrías ser tú el pibe Y el respeto Se gana diciendo Si realmente te gusto Y realmente eres mi amiga Deja a ese man Quítatelo del medio Y ya tenemos nosotros Libertad para hacer Lo que nos dé la gana Yo lo digo por respeto Al pibe Porque ese pibe Un día puede ser tú Ese es mi consejo Ella fanática De lo sensual Ella tiene una foto mía Piden el míster Que te pongan transferible Pedimos transferible Ser transferible Chicos Voy a hacer votación Por el chat Somos 50 personas Ahora mismo en este streaming Pido ya ser transferible O me aguanto en boca Hasta ganar a Libertadores También está la opción De ser transferibles Y no irnos de boca Que eso lo podemos hacer Transfer Si o no Y estamos los mejores equipos Que hemos estado en Argentina O como va esto La zona A Yo entiendo que zona A Son los que peor lo han hecho O los que Creo que estos son los que peor lo han hecho ¿No? Y la zona B Yo creo que somos Los mejores equipos Ya estamos jugando Los mejores equipos Entre nosotros No les hagas caso Tráenos la séptima Tráenos la séptima Hijo de puta Hincha Hincha de boca Dando ahí ¿Cómo te vas a ir? Hijo de puta La reconcha de tu madre Galicia Andate a Europa Tráenos la séptima Perro Como mola Tráenos la séptima Hijo de puta O daré las séptimas Daré las séptimas Soy ahora mismo El que más Media tiene del equipo Soy ahora mismo El que más media tiene del equipo Leonardo con 80 de media Somos ya jugador importantito Y estamos bastante bajos De resistencia Así que vamos a intentar Resolverlo Pim pam Pim pam Estas cosas rápidas Y centraros en pura Libertadores Que tenemos que ver también Qué equipo nos ha tocado El Libertadores Para jugar las semis Bueno, tifo a Villa de boca Chicos El próximo tifo Que le hacen a Villa Es el Prision FC ¡Eh! ¡Árbitro! Penal Y roja Por favor Coño 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 ¡Dame! Que esto lo gano yo con cojones ¡Toma, pa! ¡Qué asistencia! ¡Qué asistencia, chicos! Como la de Guti ¿Os acordáis de la de Guti a Benzema de tacón? Que salía en el marca El tacón de Dios Mira, 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 mira Mira qué asistencia, pa En la bombonera ¿Top 3 asistencias Que ha visto la bombonera? ¿Sí o no? No Pone Juan No, no es top 3 Me jodió O sea, no, no es No es top 3 asistencias O sea, me meto Una señora Asistencia, tío De tacón Dentro del área Tal Fan promedio de boca No No es asistencia buena ¿Qué tengo que hacer Para que sea asistencia buena? Darla de chilena A la asistencia Hostia, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Este pibe cómo juega así, tú? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bum! Samus habla bien Un hombre cuando hace feliz a una mujer Pero cuando hace feliz a varias Porque es malo Hostia Buena pregunta, eh Debatamos acerca de eso, chicos Mira, 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 mira ¿Y esta asistencia qué? Tampoco era buena, ¿no? Va, pérdida Va, pérdida Cuidadito que arma la contra Le tengo que matar a este man Le tengo que matar Sácame amarilla, tío Es amarilla, eh Es amarilla, no me jodas, árbitro Es amarilla, árbitro No me jodas Le tenía que parar Le tenía que parar Ah Pero me han cambiado Me han sacado roja ¿Qué ha pasado? Me sacaron roja, banda ¿Esto es fútbol o es ballet? ¿Es fútbol o es ballet? El próximo partido sancionado, chicos Y me han puesto una multa De no salir de fiesta Durante tres horas Lo voy a pasar fatal Rendimiento actual Tu rendimiento últimamente Me ha decepcionado mucho Y tengo dudas acerca Pero bueno Pero Almirón Almirón Está borracho Almirón Está borracho Almirón No lo voy a tener en cuenta esto, eh Simulación rápida A ver qué hacemos contra Lanús Que me lo explique a mí Almirón ahora Que me lo explique a mí Almirón Que me explique a mí Almirón Porque no juego un partido Y el equipo pierde ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? FIFA ¿Estás bien FIFA? Chicos Está rara Está rara la selección de Alemania De River Plate, chicos Algo le pasa Es de coña Posiciones ¿Cómo vamos? Vamos quintos, tío Lanús ¿Qué le pasa a Lanús? ¡Otra vez! ¡Lol! Hoy en Canal Historia ¿Es River Alemán? Jugamos como Leonardo A ver esta copa de primera, tío Hostia, espérate Bueno Quería Quería haber visto Quién nos ha tocado en Libertadores La verdad Eso fue de coña, tío Fue de coña eso Esto es de coña ¡Bú! Se nota un poquito la dificultad, eh Samu, sube la dificultad Que tienes de hijos A todos los equipos de Argentina Pues toma, venga Dificultad para arriba Estamos en definitiva ¡Me lo dejo! ¡Toma! ¡Uy, qué pasa más bueno! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Mira, pa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Le metimos al God Chicos ¡El señor de la noche! ¡Oh! Ahí está el señor de la noche Nos acaban de poner como MCO, eh Banda O sea, ahora mismo Somos MCO Boca El entrenador Almirón Acaba de meter la figura del MCO Al esquema Esto nos beneficia muchísimo ¡Buena! Tenemos portero, coño Y vamos a ver si nos pone como hijo o no Toma, pa Ella fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Otra asistencia Gol y asistencia Mira A Briasco El que te dejó el culo hecho un asco Oye, ¿qué pasa con Benedetto, tío? ¿Se ha pirado Benedetto o qué? Está jugando Briasco todo Voy a pedir cambio Porque realmente estamos un poco jodidos Y temo que se viene la Libertadores dentro de nada Y tengo que ver si la Libertadores contra River, eh Porque como sea contra River va a ser la hostia Se va el señor de la noche mitad hombre mitad animal Asistencia es una Goles, uno Minuto jugado, 73 Valoración de partido, 8,1 Distancia cubierta, 11,8 kilómetros Más de lo que recorres tú en toda tu vida Lo primero me tengo que poner en transferibles Me habéis dicho que me ponga transferibles Entonces, me pongo transferibles Para ver las ofertas que llegan Esto no significa que nos vayamos Pedir traspaso 19 añitos tenemos Argentina Tiene potencial para destacar 80 de media Boca Juniors Cerro Porteño Y si River le gana a Corinthians Va a haber Superclásico en la final Chicos Un Boca-River en la final Me corto los cojones Si pasa eso Me corto los cojones, eh No me ha llegado la llamada Con la selección de momento ¿Qué está haciendo Scaloni? ¿Qué estás haciendo Scaloni? ¿Te pones a trabajar Scaloni o qué pasa? ¿Estás haciendo bien tu trabajo No llevando mal a la selección? ¿Tú crees? Ponte a trabajar Ponte a trabajar ahora mismo A laburar, muchacho A laburar Va, 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 va Tío, que es que ahora somos Hay figura MCO en Boca Ha cambiado el esquema El señor de la noche dando vueltas en el área, eh Cuidado con el señor de la noche El señor de la noche Mitad hombre, mitad animal El señor de la noche ¿Cómo se adelanta el directo, Samu? Dándole a suscribirte Si le das a suscribirte Te deja adelantar el directo, eh Y también Me ves a mí de cintura para abajo Puedes cambiar la cámara No sé, pato huracán, chicos Villa ha metido bajonazo de nivel, eh Fuera juego Árbitro Eso fuera juego, árbitro ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, tío? Vamos, coño Pero es que Es que yo soy el medio centro Es fuera juego, ¿verdad? Joder Empatamos, banda Tengo que venir yo Porque si no Este equipo está más muerto Que yo qué sé E intento hacer lo que se pueda En este club de vividores La verdad Porque mira, mira que pase Mira que Bueno, 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 bueno Y la saco, eh ¡Árbitro! Y eso es roja Que me ha parado la contra Coño, árbitro Sancione No creo que lo haga posible Desde aquí, ¿verdad, chicos? Hay que matarlo Hay que matarlo Joder Que pases de mierda dan Que no me empaten ya Que no me ganen Solo pido que no me ganen ya Porque este equipo no da pa' más Por favor Por favor Por favor, boca, eh Por favor, boca Tú haces todo Y para el míster No rinde lo suficiente Bienvenido a la historia De mi vida, hermano Tengo tres puntos de habilidad ¿Dónde metemos Estos puntos de habilidad Ahora mismo? Tengo dudas, la verdad Tiro lejano Uno, dos, tres Que además soy ocasional Es que no me Esto FIFA Lo tiene que hacer Tiene que ofrecerte Poder renovar contrato Cambiar Los años Cambiar El rol que tengas en el equipo Tío, macho Por favor Igual que tú Cuando haces el modo carrera manager Que negocias con los jugadores Contratos Si quieren ser importantes Claves Minutos y tal Te podían dejar también Negociarlo como jugador Tío, meter O meter la figura De un representante Que el representante Te traiga opciones ¿Sabes? Contra Cerro Porteño Ida de semifinales De Libertadores, chicos Al Pan Pan Y al Vino Vino Y en Cerro Porteño Mi Pepino Se fue al Inter de Miami Porque en el Barça Solo le daban En Spotify Premium Hostia Ay, Dios mío, tío Pues a ver Yo prefiero que se vaya Al Inter de Miami Antes que Arabia, la verdad Me daría mucha pena Ver terminar la carrera de Messi En Arabia Prefiero que la termine En Estados Unidos, de verdad Aunque a mí me habría molado Que lo hubiese terminado En el Barça Pero es que Cuando no se dan las cosas No se dan las cosas Es mejor irte una vez Medianamente bien Medianamente mal A irte dos mal Que se podía haber Ido bien También Pero También se podría haber Terminado muy mal Lo de Messi Y al final Bueno, ya como Como que ya quedó atrás ¿No? Mira como se ha ido Busquets Mira como se han ido Se va a ir Jordi Alba Toda esta peña No se han ido tampoco Como leyendas La afición no tiene Buen recuerdo de ellos Dizan Joder Han cobrado mucho No han hecho nada Ha pasado la villa Muchas gracias Mientras voy hablando Voy marcando un gol ahora El señor de la noche El señor de la noche El señor de la noche Y al final A ver si le puede pasar Lo mismo, tío Homenaje a Suárez En esta celebración, chicos Dame, dame, dame El señor de la noche El señor de la noche Lo va a hacer de nuevo El señor de la noche El señor de la noche El señor de la noche Como libertadores Puedo estar arrasando tanto Y luego me viene huracán Y me cuesta un huevo ganarles Pero no pidas cambios Solo simula el resto de partidos Eso se puede hacer, de verdad Poca broma, eh La gente se cree que Porque juego modos carrera de FIFA Soy buenísimo Y que juego muchísimo Y que entiendo el juego entero No tengo ni puta idea Yo lo juego para divertirme Esto lo hago para divertirme Mira, mira, mira Que hack-trick Borrar jugador ¿Se puede borrar al jugador? Me cambia de entrenador No lo he pedido yo Me cambia por la que he fallado Simular el resto del partido 0-4 Chicos, estamos en la final De la Libertadores 99% Final de la Libertadores 99% Ahora solo nos falta Que llegue River, tío La pecheó la ida River contra Corinthians 0-2 No va a haber Como River no lo haga bien No va a haber superclásico En la final, chicos ¡No! Me llamó la selección banda Me llamó la selección banda Vamos a jugar contra Italia O contra Australia En la selección Pa Y me han declarado transferible Pa 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 No vamos A la escaloneta Y probablemente Van a caer ofertas de Europa, chicos Madre mía Y vamos a jugar la final De la Libertadores Esto va a ser la hostia La vuelta contra Cerro Porteño De la Libertadores Es que vamos un total De 4-0, eh Yo voy a hacer simulación rápida Sinceramente Tenemos 81 de media ya 2-1 Global 6-1 Chicos Boca Juniors Está en la final De una copa Libertadores, chicos En la final De una copa Libertadores Vamos a ver Contra quién nos ha tocado La Pecheo River Plate La Pecheo River Nos hemos perdido Un superclásico En la final River ¿Dónde te sentaste River? ¿Dónde te sentaste River? La Pecheo River Ahora A por Corinthians Le voy a matar A Corinthians Me dio la 8 Scaloni ¿Les gusta este número Banda o no? ¿Les gusta la 8? No sé cómo puedo No sé cómo puedo Cambiarme el dorsal Banda Me gustaría un 14 La verdad Un 14 Un 20 Algo así de jugón Es que no sé No sé cómo puedo cambiar Sinceramente Cómo puedo cambiar Si edito Pero Yo es que aquí Tengo la 21 Con la selección No sé cambiarlo Con la selección Yo creo que muchas veces Es la que te da No puedo entrenar Empezamos como suplentes Bueno, da igual Vamos a debutar Yo creo En el 60 En el 60 Por la mela 0-0 Chicos ¿Qué tiene? A ver la selección No está jugando Leo No está jugando Leo Entra Entra Leonardo Entra Leonardo No creo Mano Dame Toma Hay que jugar Para la selección Chicos Uff ¿Quién? 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 Voy yo Voy yo Voy yo Tranquilo Va Vale Mira, mira, mira Mira Cómo lo hemos ensayado Cómo lo hemos ensayado ¡Oh! Ay Leonardo Da, da, da Oye tío Que estoy debutando Con la selección Campeona del mundo Así por la bobada Buena Toma Claro No No Galicia Sinvergüenza Galicia Mira Mira a Scaloni Chaval Mira a Scaloni Vamos a por la cuarta O qué, gente Nuestro primer gol Con la albiceleste Contra Italia Banda Con un 0-0, eh Scaloni desnutrido Le pegó como Modric Pero En el centro de la Champions 2022 Dale, pa Oye, qué buena, ¿no? Oye, ¿me estoy sintiendo Cosas con Argentina O qué? Mira qué centro Te voy a poner Ah, Donnarumma Come pasta Perro Oye, ¿de qué? ¿En qué posición estoy jugando? Creo que Creo que el míster Hostia, creo que me ha puesto De delantero, eh Creo que Scaloni Me está reinventando Como delantero Toma ¡Claro! Dale, 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 dale ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma! Asistencia Zaniolo por Insigne Nos comemos a Zaniolo también Dale Dale, pa Vale Movemos Esa es Esa es Tenemos Mira qué buena jugada Tenemos que mover al equipo Que somos MCs Y si no, aquí atrás Pa, esa es La pena de esto Es que Messi No haya coincidido conmigo ¡Uy, al palo! Lo aprovecho Uf Que Messi no haya coincidido Conmigo de más joven Porque le habría dado Muchísimos pases a Leo La verdad No quiero gafar Mira cómo nos movemos, tío Nos movemos muy bien O sea, apoyamos aquí A la salida también muy bien Venimos por aquí Damos vuelta doblando banda No es fuera de juego ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? Segunda asistencia Segunda asistencia ¡Ay! No me la creo Por favor ¿Quién falló ese disparo, tíos? Pa, 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 pa Contra asesina, contra asesina Es buenísima Es buenísima No creo No creo Dale, pa, que asistencia ¡Que asistencia! ¡Que asistencia! Matamos a Italia Hostia, y esta celebración, tío Que estamos yendo todos No tiene ningún puto tipo sentido, eh Mira Pues si parece que hemos ganado La final del Mundial La madre que me parió España se portó muy mal con el padre No le convocaban Bueno, la verdad que se bugueó No sé por qué Qué pasó que se bugueó Y en Argentina El hijo Bueno, cómo empieza, eh Excelente debut, chicos Del 1 al 10 Como ven el debut de Galicia Junior Y cuidadito Porque con este debut Seguro, seguro, seguro Nos empiezan a llegar ya ofertas de Europa, eh Rumores de un traspaso Seguiré con mi trabajo Sesión de fotos patrocinada Hacemos sesión de fotos Hostia, tenemos 100.000 pavos ya Cuidado, eh Que es dinero De hecho, mira Patrocinamos el transporte Para que los aficionados se desplacen A un gran partido fuera de casa Lo pago yo, gente Buena onda Paso Dono dinero en refugios animales ¿Es este tu ídolo? ¿Es este tu ídolo? ¿Es este tu ídolo? Y una cinta para correr Que me da más uno de velocidad Me la compro también Este le voy a dar a simular, tío Simulación rápida, la verdad Porque es que no estoy ni convocado Con Boca Como estoy con Argentina No puedo jugarlo 1-1 Y nos han expulsado a Camposano ¿Cuál tu gol es existente En todas las competiciones? Ahora lo miramos también Continuar Oferta de traspaso por ti Atlético de Madrid Chicos En el próximo capítulo En el próximo capítulo Terminamos la copa Y jugamos la final De Libertadores Contra el Corinthians Nos cambiaremos de pelo Y ojito Porque hemos debutado ya con Argentina Este es el año del Mundial Este es el año del Qatar Así que cuidadito Porque podemos ir al Mundial de Qatar Y ganarla Y ganar Y ganar Y ganar Y volver a ganar Y volver a ganar Y nos tenemos que cambiar de pelo También Que me habéis pedido Que vayamos a la barbería A la tira de confianza Y tengo la sensación De que después de la final De Libertadores Vamos a hablar con nuestro padre Y vamos a ver si nos deja hacer la del Lululululup Y poco más os puedo decir Están empezando a llegar ofertas Vamos a jugar una final Con Libertadores Podemos ganar Todo con Boca Hemos sido ya convocados Y nos subimos a la escaloneta ¿Qué más puede pasar chicos? Pues tranquilos Porque ahora se viene Lo mejor de todo Se pone bien perro Este modo carrera chicos Gracias por tanto apoyo Recuerda Dale a like Suscríbete Y nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao